Bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal. Voy tres de tres, ¿eh? Tres reacciones en menos de una hora. Espero que os esté gustando este bombardeo de vídeos de Eurovisión a toda leche, a toda mecha, porque van a ser los últimos que suba antes del festival. Os vuelvo a recordar que este sábado estaré en directo en YouNow, pero retransmitiendo al mismo tiempo en YouTube el festival en directo para que reaccionemos a todo, a las votaciones, a las performance, a totalmente en directo. Además, para quien no lo sepa, que esto no lo he comentado todavía, Madonna, la cantante Madonna, está invitada a la gala. O sea que esto ya eleva el caché de Eurovisión, deja de ser un festival solo europeo y se hace prácticamente mundialmente conocido. O sea, por favor, que vamos a tener a Madonna en la gala. Así que hoy os traigo la reacción a la canción de Suiza. Suiza. Iba a decir Suecia, pero no. Suiza. Pues seguramente será muy neutral, porque los suizos siempre son neutrales por naturaleza, en general. O bueno, es una paranoia mía que tengo en la cabeza. A mí también me gusta ser muy neutral en las cosas. Entonces, a lo mejor he nacido en el país equivocado. Tendría que haber nacido en Suiza. ¡Vamos allá! La canción se llama She Got Me. Ella me tiene, ella me posee, ¿vale? Soy suyo. Y la canta Luca Honey. Luca, nombre italiano, pero Honey de italiano no tiene nada. Ya sabéis que es un país que tiene dentro de sí tres países. Italia, Francia y Alemania. No sé por qué lo he dicho en ese orden, porque creo que lo estoy diciendo al revés. Pero bueno, no pasa nada. Yo entiendo, por ejemplo, que Suiza cante en inglés, ¿vale? Porque como tiene un pupurrí ahí de países internos, pues cómo se pone de acuerdo en qué idioma cantar, ¿vale? Porque, imaginaros, que empiezan a cantar en francés, pues los del cantón italiano se pueden poner celosos y decir Pero vamos a ver, que nosotros también estamos, ¿vale? Existimos. Entonces, bueno, pues el inglés es como que les pone de acuerdo a todos. Por eso Suiza es un país neutral. Quitando esta lógica mía personal, vamos allá, vamos a escuchar la canción. Uy, es como un gángster. Tiene ritmo. Es como un Justin Timberlake, ¿no? Me gusta, me gusta el ritmo. Uy, este toque. Uy, 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 me gustan esas cosas. Ahí, ahí va. Venga, venga, subidón. Esta sí ha tenido subidón. Me gusta, me gusta. Es muy cómodo la canción de Desigual. Yo creo que tendríamos que haber cogido el videoclip de Malta con esta canción y hubiese sido el nuevo anuncio de Desigual. Lo que no me pega mucho es el videoclip con la canción, pero bueno. Por separado están bien. Ahí está con las vocecitas. Esta es de esas que tiene ya el potencial de que la escuchas una vez y ya la tienes dentro. Ya la tengo aquí. Ya está, ya está. Ya ha entrado. Ya está. Esta va a llegar arriba. Uy, esos suizos, qué listos. Ay, qué guay. Me gusta esta parte. Ese baile, quiero decir. Uy, ese cambio de ritmo, ¿eh? Ahí, te esperabas que empezara antes, pero ha hecho una pequeña parada antes de romper. Eso hace la canción más interesante. Me ha gustado, me ha gustado. Sí, 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 señor. Sí, señor. Sí, señor. Buena canción para el Festival de Eurovisión. Enhorabuena, Suiza. Ya os lo he dicho en la otra ocasión cuando escuchamos la de Tanta, por ejemplo, la de Chipre. Este es el tipo de canción que llegan bien a la final de Eurovisión. Porque son las que tienen lo que hay que tener. Inmediatez, entran en la cabeza, se te quedan ahí. Y os puedo asegurar que aunque no gane, que tienen muchas posibilidades de ganar, pero aunque no gane, estas son las típicas canciones que luego suenan. Esta, os puedo asegurar desde ya, que la vamos a estar escuchando este verano. Porque son esas canciones que luego te las ponen una y otra vez en la radio en verano. No me ha dejado esa sensación de sorpresa como, por ejemplo, la de Rusia, que me ha sorprendido y todavía me recorre las venas. Dejarme vuestro comentario, como siempre, con vuestra opinión. Un like si os ha gustado este vídeo y suscribiros al canal. Muchos besos y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. ¡Adiós!